Hola amigos, soy Anaí, los quiero muchísimo, saben que me encanta Brasil, que los quiero, que los amo y les voy a decir cosas súper importantes porque esta semana voy a estar en Brasil y vamos a estar el 6 de octubre en Fortaleza, el 7 en Brasilia, el 9 Río de Janeiro, 10 de octubre Sao Paulo y 11 de octubre Porto Alegre, así que ahí los espero a todos para que disfrutemos un rato y cantemos mucho juntos y pues nada, aquí estoy en Brasil, así que no se pierdan, les mando un besote, bye.